MBM, televisión y movimiento. Una justicia, una justicia social, de leyes. ¿Qué tal? Auditorio de MBM Televisión, les saludo con gusto en este miércoles 8 de julio. Espacio Ciudadano le da atención a las demandas, a las sugerencias, a las propuestas de usted, auditorio, que amablemente nos ha hecho llegar a este foro de televisión. Y es por eso que Espacio Ciudadano se dio a la tarea de salir a las calles ante la propuesta insistente de vecinos de la jurisdicción de Santa Lucía del Camino. Este es un municipio muy cercano a la ciudad de Oaxaca, un municipio sumamente importante, ya considerado parte de la zona metropolitana por la cercanía con la capital. Prácticamente dos municipios fusionados por el crecimiento de la mancha urbana, pero ¿qué es lo que pasa en Santa Lucía del Camino? ¿Qué es lo que le inquieta a los habitantes de esta demarcación? Pues son muchas las inquietudes, son muchas las preocupaciones que tienen hombres y mujeres de Santa Lucía del Camino, la falta de servicios públicos, una jurisdicción en donde los problemas políticos se han venido heredando desde hace aproximadamente cuatro administraciones municipales y que parece ser sigue entrampando esta jurisdicción, afectando a quienes habitan tanto en las colonias, en los fraccionamientos, en las agencias y por supuesto que en el casco de Santa Lucía del Camino. Actualmente esta jurisdicción es gobernada por Galdino Huerta, quien llega precisamente a la presidencia luego de una coalición que hizo el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Son muchas y con insistencia las demandas que le hace el pueblo a Galdino Huerta Escudero para que atienda con urgencia estas demandas primordiales que tienen sus gobernados. Hay calles totalmente destrozadas, hay falta de seguridad pública, el alumbrado público también con muchas deficiencias. Y bueno, ¿por qué no mencionar este tema de la basura que motivó inquietudes y protestas de ciudadanos que salieron precisamente a las calles y llegaron al Palacio Municipal a reclamarle la posibilidad que había por ahí de privatizar el servicio de limpia? Son muchas las inquietudes, son muchas las propuestas que hace la ciudadanía para que se les atienda de forma inmediata. Es por eso que el día de hoy le vamos a dedicar este espacio al tema de Santa Lucía del Camino. ¿Qué es lo que está pasando en esta jurisdicción? Pues lo invito, auditorio, para que a través de esta cápsula, esta información que hemos recopilado precisamente en calles, colonias y por supuesto el centro de Santa Lucía, conozca usted de cerca qué es lo que está sucediendo y por supuesto se genere usted mismo una opinión en torno a este tema. ¿Por qué no vamos a ver esta cápsula, este reportaje? Y de ahí abundamos en torno a este asunto. Santa Lucía del Camino, sus conflictos sociales y políticos que no ha podido superarse después de casi 12 años de surgimiento de estos. Vamos a verla. Estamos aquí para que el marco de la legalidad vuelva a Santa Lucía. Inmersa en un severo estancamiento económico y rezago social por conflictos políticos y corrupción, heredados por al menos tres administraciones, Santa Lucía del Camino parece estar condenada al ostracismo y no consigue el reconocimiento como el segundo municipio con mayor actividad comercial en la zona metropolitana después de la ciudad de Oaxaca. El vapuleo de intereses personales y económico-políticos merma el esfuerzo de sus habitantes por mantener la paz y tranquilidad a lo largo y ancho de los 7.65 kilómetros cuadrados. Santa Lucía del Camino recibe ese nombre en honor a la patrona de los ciegos y los modistas y parecería que esa falta de visión para administrar su destino y las componendas de grupos tienden una trampa a sus ciudadanos, obligándolos a vivir en el atraso por la falta de obra pública y social. Fíjense que también queremos, pues hay muchas calles que necesitan que las reparen y muchas, hay muchas cosas que hacen falta aquí en Santa Lucía. Funtan los policías que aquí está la agencia, está seguro, pero fuera de la agencia, no, pues en las privadas, en las calles, está muy solo y no hay servicio de policías. Desde el 2013, impulsado por la coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista, Galdino Huerta Escudero dirige el destino de los habitantes de Santa Lucía del Camino, luego de obtener de los tribunales el reconocimiento al triunfo logrado en las elecciones del 7 de junio de ese año. Y es que a su principal contrincante, José García, candidato del Partido Socialdemócrata, lo derrotó con un voto de diferencia. Con el eslogan, Juntos por un mejor Santa Lucía, o Haciendo Equipo Ganamos, Galdino Huerta inició campaña anticipada en su intento por lograr la presidencia municipal. El Instituto Estatal Electoral confirmó la intención de Galdino Huerta de promover el voto a su favor para ocupar el cargo del primer concejal de Santa Lucía del Camino y lo sancionó con una multa equivalente a mil salarios mínimos. Esto sería tan solo el inicio de situaciones complejas que más adelante le tocaría enfrentar a Galdino Huerta como presidente municipal, al no poder dar cumplimiento a las promesas de campaña hechas a sus habitantes. Al día de hoy, la necesidad de más urgentes que vemos y que días anteriores ha habido manifestaciones y son legales de la parte de la ciudadanía, es eficientar el tema de la basura. Se está politizando mucho el tema de la basura, sabemos que los camiones andan recolectando la basura normalmente. El tema del agua potable, eficientar el tema del agua potable con los pozos que tenemos en Santa Lucía, que son muy pocos, el tema de la seguridad pública, es un tema muy difícil, Santa Lucía del Camino precisamente es algo que no se puede esconder, es un tema que trae administraciones pasadas y cuestiones un poco difíciles. Santa Lucía del Camino sigue sumida en el atolladero. Sus autoridades envueltas en escándalos de corrupción, acoso sexual, cobro por derecho de piso, falta de obra pública, inseguridad en agencias y colonias, motivada del aumento de giros negros, conflictos con el personal que elabora en el municipio. Santa Lucía del Camino no puede sacudirse la herencia del rezago, la intromisión de personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional, al de la Revolución Democrática y al Verde Ecologista, han contribuido en el ambiente de desestabilización que dejaron Manuel Martínez Feria, Alejandro Díaz, Pedro Cabañas, Omar Blas Pacheco y ahora Caldino Huerta. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Víctor Vázquez, MVM Televisión y redes sociales. Auditorio, y bueno, este reportaje, esta información que le acabamos de presentar, pues obedece precisamente a los llamados que usted nos ha propuesto, al tema que usted ha sugerido, traigamos hasta este foro de televisión, hasta Espacio Ciudadano. Y para hablar de este asunto el día de hoy, le doy la más cordial bienvenida a Maricel Arellano. ¿Quién es ella? Pues Maricel Arellano es una persona que trabajó muy de cerca al lado de José García. José García contendiente a la presidencia municipal y prácticamente el contrincante a vencer por parte de Caldino Huerta en estas elecciones pasadas. Ella estuvo trabajando muy de cerca con José García. Y de hecho, una vez que se da el resultado ya reconocido por las autoridades, asume el cargo de regidora de agencias y colonias del municipio de Santa Lucía del Camino. ¿Pero por qué no está despachando, por qué no está desempeñando esta labor, por este cargo que ella pues había ya obtenido? Ella nos va a platicar de cerca. Antes que nada, pues le doy la más cordial bienvenida a Maricel Arellano. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por haberme invitado, darme este espacio. Les agradezco mucho. Y pues un placer estar aquí y poder darle la información que la ciudadanía requiere. Maricela, preocupación de los habitantes de Santa Lucía, todo lo que ha estado pasando. Son tres, cuatro años de conflictos políticos que no han podido superar, que no han podido salir avante porque comentan muchas cosas. Comentan que hay grupos caciquiles al interior de Santa Lucía del Camino que están interesados en mantener el control precisamente de este municipio. Y el control obedece a los intereses económicos que hay en Santa Lucía del Camino. ¿Por qué no han podido superar todo este atraso? ¿Por qué no han podido despuntar económicamente? Santa Lucía del Camino es un municipio cercano a la ciudad de Oaxaca. Si lo comparamos con otros municipios cercanos a la ciudad, vemos que es el único que económicamente apunta para despuntar en esta materia. Sin embargo, todos estos conflictos por los que ha estado atravesando lo tienen sumergido en un atraso muy importante. Sí, así es. Lleva más o menos ocho años porque ya van dos administraciones anteriores a esta con el mandato del señor Alejandro Díaz. y muchos problemas económicos, muchos problemas políticos y con la actual administración. Entonces sí, llevamos bastante rezago. Es un municipio grande. Es un municipio con colonias reconocidas 28. Ya ahorita que entran en la priorización de obras 33, 12 fraccionamientos, 3 agencias y unos 10 fraccionamientos más que no están reconocidos. en todo el municipio de Santa Lucía. Es una gran cantidad de habitantes y sí, muchos conflictos políticos y básicamente por el recurso que percibe Santa Lucía. Y pues como usted dice, está cerquita, pegado al municipio de Oaxaca de Juárez. Y pues administraciones pasan y no hay ningún interés por parte de las autoridades en tratar de componer los servicios básicos, por lo menos. Entonces creo que hemos optado por las personas malas, en cierta forma. Y creo que el interés económico es lo que ha llevado a que siempre tengamos los mismos problemas y quieran repetir lo mismo que ya pasó en la administración pasada. Parece ser que esta es una herencia maldita la que está teniendo Santa Lucía en camino. Sí, desafortunadamente el casco, el pueblo, siempre han querido estar ciertas familias, ¿no? Tener siempre el mando o el caciquismo, como se le llama, ¿no? Desafortunadamente no se han dado cuenta que ya rebasa el número de votantes o personas que radican en Santa Lucía y que tienen años viviendo ahí, que no son nativos porque no nacieron, pero sí ya son más los habitantes que los nativos del municipio. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Marisela, ¿te parece bien? Pero regresamos de inmediato. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, transmitimos a través del canal 143 de Cable. Le recuerdo, tenemos un número telefónico en el estudio, 205-6300. Vamos y regresamos. ¡Gracias!